Espera el pecador mi señor Que bella ante sus pies con amor Quiere darte de su gran poder Quiere darte la entrada en su nación Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi señor, mi rey? Calardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi señor, mi rey? Amigo, acepte el evangelio Cristo te perdonará Y te dará la vida eterna ¡Aleluya! Amigo, te dejó La roja La roja ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánta gloria para ti, Juan de Itacoa, mi rey, libertad! ¡Cuánta gloria para ti, Juan de Itacoa, mi rey, libertad! ¡Gracias, Cristo! Gracias por perdonar nuestros pecados ¡Aleluya!